Después de la tormenta, tiene que venir la calma. Vamos a dar un aplauso a esta orquesta que me acompaña a mí. Algunos de los mejores músicos de este país están aquí. Y cantante. Y se lo voy a presentar, pues si lo ven mañana, es mi sorpresa que abren las puertas mañana al servicio de todos ustedes con la calidad de siempre de tantos años, garantizada. Oiganme, la joven que está aquí, tiene ya 27 años trabajando conmigo. Se llama Rebeca Zambrana. La dama de la trompeta. La de nuestros cantantes, esa jovencita que está ahí. Ella sigue chiquita porque es un talento gigante. Ella canta, es compositora, es baila, es actriz. Se llama J.K. Álvarez. ¿Perdón? Sí. Púntate bien que tus papás te vinieron a venir hoy. Saludos para los papás de J.K. Gracias por venir. Bueno, mala noticia. Se acabaron las mujeres guapas aquí, lo que quede son un montón de feos, pero son buena gente. Y son buenos músicos. Y todos están dirigidos por el maestro Joji Torres, ese señor del trombón que está ahí. El maestro Torres y yo tenemos trabajando juntos 38 años. A su lado, como son las cosas de la vida, este lleva como 38 días porque acaba de comenzar con nosotros. Se llama Anthony Cruz. Noni. Cruz, yo puse también. Es rosado. Aquí todo el mundo es cruz. Es la cruz que estoy, pero es Anthony rosado. Este caballero que es un gran músico también. Este es de los nuevos integrantes de esta organización. Es un gran músico. Toca el barítono, toca la flauta. Y no es cruz. Este se llama C.F. Cruz. Este es el único cruz que hay aquí. Francisco Paquito Cruz. Ay, 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 ay. Bueno, aquí, este señor que está aquí. Toca la flauta, el soprano, el tenor. Es un gran músico, es una gran persona. Se llama Sabiel Cartagena. Sí, sí. Nada, lo dije bien, lo dije bien. Ustedes estaban diciendo. Nosotros los bonitos le ponemos la L a todos. Él no se llama Sabiel. Se llama Sabiel Cartagena. En la trompeta, batiendo de mi gente, pero siempre es un placer trabajar con este señor que está aquí. Que nadie sabe cómo se llama porque le dicen Osito. Osito, ¿cómo tú te llamas? Luis. Luis. Figueroa Cruz. El maestro de la trompeta. Un gran trompetista y una gran persona también. En la tumbadora ya lo oyeron cantar. Ustedes lo conocen ya. Bueno, esto para mí es como un sobrino que la vida y la música me regalaron. Se llama Gerardo Rivas. Es el nombre que está Happy. Aprende a hacer ese nombre Happy para que lo busquen mañana que está disponible en cassettes y... Oh, pero ya eso no existe, pero... Ayúdolo, ayúdolo. Ese lo compraba en eBay. Happy se llama la canción. Entonces, busquen la plataforma que ustedes conocen. El señor del timbal es otro de mis sobrinos, de la música. Es un gran músico, un gran percusionista. Tiene su propia agrupación aquí. Y ese se llama Pi Periñón Morales. Ese que está aquí. Oiga, cuando este proyecto empezó, en el año 1986. Habían dos integrantes, nada más. Un bongocero y un cantante. Más nadie. El cantante era yo. Y el bongocero es el señor que está ahí. El maestro Tito Echeverría. Desde entonces está conmigo. En el bajo. En el bajo. Nosotros le decimos cariñosamente la leyenda. Porque este señor ha trabajado con lo mejor de este tipo de música. Oigan bien. Tito Puente. Edi Palmieri. Johnny Pachel. Ray Barreto. Tommy Olivencia. Gusto Betancur. Héctor Labú. El conjunto clásico. La India. Pero yo no sé qué por lo que dice. Lo terminó trabajando conmigo. Se llama Johnny Torres. Nuestro bajista hace 24 años. Hermano. El maestro Chau Feliciano. Que en Gloria Esteca. Aquí va a presentar a este caballero. Decía que este es el mejor pianista del mundo. Bueno. Yo me doy el lujo de tener el mejor pianista del mundo. Papi. Hablando mi maestro. Este se llama Luis Marín. El aplauso para el maestro Luis Marín. Aquí tengo un gran músico. No voy a decir que tú me conoces desde que yo era chiquito. No voy a comprometer. David Forestier. Bienvenido maestro. Este es un gran músico. Y un gran amigo. De muchos años. Bueno. Seguimos. En esta agrupación hay de todo. Hasta un doctor tenemos aquí. Claro. Si alguien se enferma se lo lleva el demonio. Porque este no es doctor en medicina. Es doctor en música. Pero igual nos da mucho orgullo tener a un doctor en música que toca el teclado. Ese aparato que parece un air fryer. Es un aerófono. El doctor Juan Carlos Vega. Muy conocido. Muy popular. Nuestro cantante. El señor que está allí con la maraca patriótica. Le decimos cariñosamente. Mister con geniality. Mister simpatía. Siempre está de buen humor. Siempre tiene una sonrisa en front de labio. Le encantan los gatos. No se le ocurre salir de su casa sin estar perfectamente combinado. Además. Le encanta leer. Le encanta leer Instagram y Facebook y Twitter. Se llama Michael Pérez. Nuestro cantante hace 24 años. Oiga. Y esta señora que le va a presentar a la hora. Cuando llegó a esta grabación. Tenía el pelo negrecito. Pero a través de los años. Si el pelo le cambió. Pero lo que esté igualito. ¿Cómo tiene la voz? Intacta. Intacta. Me llaman Gino Ramírez. Nuestra primera voz. Hace 34 años. Todo este equipo. Complementado con el sonido de César Sierra. La Rápica Ranquillo. A Mirei Santarosa en la divisual. Tenemos a Luis Cruz Torres. El chino. Oye, está Guntito. ¡Ey! Bienvenido, Guntito. Un abrazo para ti. El alumno videotécnico nuestro. Guntito. Él vive aquí, ¿verdad? Mira, tenemos un local. Pero él se llama. Luis. José Luis. Várez Pancorpo. Y después que le pusieron a hacer un metamonito. Vamos a ser brutito. Bueno, muchachos. Cuando fueras de escuela te dijeron a trabajo. Bienvenido, papi. Que hace tiempo no te veía. Bueno, señores. Este es lo que informa. Gini Cruz. Gilberto Santa Rosa. ¿Quién se le olvidó? Gini Cruz. Chamil. Pedro. ¿Ya estamos todos? Yo leí donde estaba cuando yo presenté. Fue el primero que presenté. Gini Cruz. Bueno. Me acompaña a cantar esta canción ahora. No se tienen que saber la letra. Nada más tienen que saber cómo.